Lecciones de un curso de milagros, lección 172. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. 153. En mi indefensión radica mi seguridad. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.